Siempre he sido fanático de Julio Iglesias. Lo amo. Es mi artista. Es verdad, lo amas. Es mi artista preferido. El artista de la burguesía. De la carretera. Porque él canta siempre como con la mano en el estómago, como si tuviese cólico. O algo así. Controlándose el diafragma porque tiene un registro bastante... Ah, tiene una voz pequeña. ¿Qué pasó? Él se va por fin a Panamá. Supuestamente que estaba harto de República Dominicana. Pero adivinen por qué. ¿Pero por qué? Él se pronuncia y dijo que está harto que los haitianos están destruyendo el turismo en República Dominicana y están acabando con el país. Pero da vergüenza, señores. Y no solamente él. Aquí también me interrumpa. Hay muchas personas que han invertido dinero en el país y están igual que él. Y es una pena que un artista de la dimensión como Julio Iglesias tenga que decirlo de manera pública que no aguanta a los haitianos. No aguantamos a los haitianos. Y punto. Sigue diciendo. Las declaraciones que según dijo, porque de verdad yo creo que él siempre ha sido bastante político y diplomático. Sí, es muy diplomático. Supuestamente dijo que los haitianos destruirán el turismo y la seguridad de República Dominicana. Yo no creo que lo haya dicho, sinceramente. Quizá malinterpretaron su palabra. O que Pablo Bajito entendieron. Lo que pasa, Lidia, que me cuentan que en San Pedro de Macorís y en la Romana es donde está la mayor concentración de haitianos. Yo te voy a decir una cosa. La mayoría de los robos, la mayoría de todo eso se encuentra aquí. Yo te voy a decir una cosa. Esa noticia es grave. ¿Tú sabes por qué? Porque el turismo representa en la República Dominicana un porcentaje muy alto de los beneficios que nosotros recibimos. Y si Julio Iglesias sí atrevió, que es una persona muy diplomática a decirlo, es porque la situación es asfixiante. Y además, Lidia, una persona que tiene una dimensión a nivel mundial. A nivel mundial. Lo que dice Julio Iglesias se escucha en todo el mundo. O sea, y sería una campaña terrible para la República Dominicana aceptar que Julio Iglesias tenga la razón. Que para él atreverse a ir y decirlo de manera pública como él lo dijo, tiene que ser una cosa muy grande. Yo creo que...